La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo 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 Mi corazón La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Puedo sentir La Iglesia de Jesus Mantenerme La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Eres Vengo a ti Luché conmigo Un desierto La Iglesia de Jesucristo Luché Luché con mi soldado Y a veces La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Se dio la vida y viviré Para siempre retrasar El nombre de Jesús El líder más grande que haya existido El rey más humilde que he conocido El nombre más influyente Verdaderamente es el labor deseado cometido Ni siquiera mi canción lo puede describir Para entenderlo tú lo tienes que seguir Tuvo que morir y volver a vivir Para daros razón de existir Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mi redención Sufrió la peor humillación Pero ahora tiene la mayor exaltación La muerte no pudo con su confesión Su nombre es sinónimo de salvación Su reino más grande que la religión Su astra ya no tiene comparación En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma En la tumba de Buda están los huesos de Buda No hay ídolo que haya resucitado Todavía solo Cristo el tercer día Dejó la tumba vacía La ciencia podrá negar su existencia Podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia Pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser Jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer Mi corazón entona la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclama Para siempre proclama Que en mi corazón En toda la canción En el nombre de Jesús 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 Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas Golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? Y he hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí Que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí Que todo obra para mí Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado en mí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza Sobre mí Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios Sin saber qué hacer Pidiendo a gritos Tu intervención A veces me hablaste Una vez En otras tu silencio Solo escuché Qué interesante Tu forma de responder Y aprendí Que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza Sobre ti Sobre ti Su esperanza Mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza Sobre ti Sobre ti ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu amor En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, y llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tu yo somos tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios. Rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, y llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios. Rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios. Rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu eres rey, tu eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tu eres rey, tu eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tu eres rey, tu eres rey, sobre la creación. Tu eres rey, tu eres rey, tu eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tu eres rey, tu eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tu eres rey, tu eres rey. Tu eres rey, tu eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Mi corazón adorando en los ojos y esperanza de la creación. Tu eres rey, tu eres rey, sobre la creación. Eres padre, solo no eres digno, eres asombroso para mí. Eres el Rey, grandemente exaltado, Dios soy por siempre Señor. Todo que creaste, unido que viniste, o que te hiciste por amor. Y de adorarte, y de acostarte, y de a vestirte, vestiros. Solo que eres grande, solo que eres digno, eres asombroso para mí. Y de adorarte, y de a acostarte, y de a vestirte, vestiros. Solo que eres grande, solo que eres digno, eres asombroso para mí. Nunca saben cuánto son de mi maldad sobre esa cruz. Nunca saben cuánto son de mi maldad sobre esa cruz. Nunca saben cuánto son de mi maldad sobre esa cruz. Nunca saben cuánto son de mi maldad sobre esa cruz. Y de adorarte, y de a acostarte, y de a vestirte, y de a vestirte, vestiros. Solo que eres grande, solo que eres digno, eres asombroso para mí. Y de adorarte, y de a acostarte, y de a vestirte, vestiros. Solo que eres grande, solo que eres digno, eres asombroso para mí. ¡A encantación! Ojalá a A Má Ojalá a Ojalá a Ojalá a Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres padre, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a decir que eres mi Dios. Conmigo caminas, eres mi pastor. En la oscuridad, tú eres mi guía. Hombra de amor, mi fiel compañía. No temeré, conmigo caminas, eres mi pastor. Dios, miras de mí, nada me falta. Eres mi pastor. Escucho tu voz. En la oscuridad, tú eres mi guía. Hombra de amor, mi fiel compañía. No temeré, conmigo caminas. Eres mi pastor. Solo tú. Dios, cuidas de mí. Nada me falta. No temeré, conmigo caminas. Eres mi pastor. Escucho tu voz. Aunque ame en valle de oscuridad, tu bondad y amor me alcanzará. Y aunque ande en el valle de oscuridad, tu mundo de amor me alcanzará. Viviré en tu presencia, que eres mi hogar, que eres mi hogar. Dios cuida de mí, y nada me falta, amor. Eres mi pastor, escucho tu voz, Dios cuida de mí, y nada me falta, eres mi pastor. Eres mi pastor, escucho tu voz, escucho tu voz, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, y nada me falta, eres mi hogar. Dios adorando, te glorificamos, no te levantamos, aleluya, aleluya. Corazón, la voz, nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en la adoración. Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible. Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si eres alabado, eres exaltado. Hombre, levantamos, aleluya, aleluya. Una sola voz, nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en la adoración. Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible. Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible. Dios sin parar, Dios de imposibles, invencible. Dios sin parar, Dios de imposibles, invencible. Dios sin parar, Dios de imposibles, invencible. No me falta nada, si te tengo a ti. ¿Dónde va a cantar si te tengo a ti? La vida dice que él pelea por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mí se me diga Dile una vez más Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mí se me diga Aferir Dios imparable Dios imposible Inigualable Eres invencible No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No me faltan nada Si te tengo a ti No me faltan nada Si te tengo a ti Aferir Dios imparable Si te tengo a ti Pero no me faltan nada No me faltan nada Si me tengo a ti No me faltan nada Si te tengo a ti Por qué te tengo a ti No me faltan nada Que se oiga esa alabanza En todo el mundo No me falta nada Tengo a ti Jesús Empieza a adorar en tus propias palabras Llena este lugar de adoración Te tengo a ti Te tengo a ti No me falta nada Tú peleas Tú peleas por mí Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparables A nadie como tú Bendito Dios Y ganes tu fidelidad Mi fidelidad Es grande Tu fidelidad Mi fidelidad Mi fidelidad Mi fidelidad Mi fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Mi fidelidad Y ganes tu 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 fidelidad Cuando el viento Y ganes tu fidelidad 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 Quiero enamorarme a ti Enseñame a amar y a mi Con la justicia y tu verdad, en mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo pienso, todo lo que quiero y te doy. Con la justicia y tu verdad, en mi vida quiero adorar, todo lo que quiero y te doy. Con la justicia y tu verdad, en mi vida quiero adorar, todo lo que quiero y te doy. Con la justicia y tu verdad, en mi vida quiero adorar, todo lo que quiero y te doy. Con la justicia y tu verdad, en mi vida quiero adorar, todo lo que quiero y te doy. Con la justicia y tu verdad, en mi vida quiero adorar, todo lo que quiero y te doy. Con la justicia y tu verdad, en mi vida quiero adorar, todo lo que quiero y te doy. Con la justicia y tu verdad, en mi vida quiero adorar, todo lo que quiero adorar. Con la justicia y tu verdad, en mi vida quiero adorar, todo lo que quiero y te doy. Con la justicia y tu verdad, en mi vida quiero adorar, todo lo que quiero adorar. Con la justicia y tu verdad, en mi vida quiero adorar, todo lo que quiero adorar. Con la justicia y tu verdad, en mi vida quiero adorar, todo lo que quiero adorar, todo lo que quiero adorar. Con la justicia y tu verdad, en mi vida quiero adorar, todo lo que quiero adorar. Con la justicia y tu verdad, en mi vida quiero adorar, todo lo que quiero adorar, todo lo que quiero adorar. Con la justicia y tu verdad, en mi vida quiero adorar, todo lo que quiero adorar. Con la justicia y tu verdad, en mi vida quiero adorar, todo lo que quiero adorar. Con la justicia y tu verdad, en mi vida quiero adorar, todo lo que quiero adorar. Con la justicia y tu verdad, en mi vida quiero adorar, todo lo que quiero adorar. Más que a mí misma vida No tengo otra razón Para existir, Señor Tú eres mi pasión Tú eres mi pasión Mi corazón es tuyo Mis sentimientos tuyos Tú eres mi pasión Eres mi pasión Los inviernos ya no son tan tríos Porque ahora estás conmigo Ya te encontré lo más querido Sí, aunque no sé qué habrá mañana Coro sin ti de la cama Los cielos para mi esperanza Y aunque el cielo es más azul Cuando estoy dejando a ti No me quiero sentar Yo te quiero vivir Te amo más que a mí misma Meий Te amo más que a mí misma vida Te amo, te doy, te amo Dios eterno Te amo más que a mí misma vida Te amo, te conjuilles Te amo, me comac humor Te amo, me można Jesucristo, Beato Te amo, pego trai so Bara de sus nichos Te amo, te amo, te amo Gracias por ver el video. 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 Amor Gracias por ver el video. Amor 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 La Deidad se encarnó como forma de amor Corazón, corazón Me abrió en unidad y el hombre es que se rompió Corazón, corazón Almirable consejero Siempre de paz, siempre de paz Es aquel que se hizo carne Yendo de gracia, yendo de gracia y de paz Almirable, almirable consejero Siempre de paz, siempre de paz Es aquel que se hizo carne Yendo de gracia y de paz Almirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Yendo de gracia y verdad Es por tu gracia Estoy de pie, estoy de pie Solo por ti Amado Dios Solo es por tu gracia Que el libre soy Que el libre soy Solo por tu gracia Y solo es por tu gracia Que sano soy Que sano soy Que sano soy Y solo por tu gracia Y solo es por tu gracia Que el libre soy Que el libre soy Que el libre soy Que el libre soy Y solo por tu gracia Alguien levante sus manos Que el libre soy Que el libre soy Amirable consejero Príncipe de paz Aquel que se hizo carne Aquel que se hizo carne Lleno de gracia y de gracia Amirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Aquel que se hizo carne Lleno de gracia y de gracia Amirable consejero Pensa lo que has hecho en mí Cuán profundo tú me hablaste Sin duda me escogiste Por mi nombre me llamaste Dame de beber De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Inagotable amor Tu amor Tu amor Es adorar a mí Al creerte Me haces fuerte Me haces fuerte Me haces fuerte Me haces fuerte En tu amor La fuente de todo poder El agua El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad El ancho y la profundidad Tu inagotable amor El ancho y la profundidad Aquel que te apelé y porlés La gloria será él La gloria será Él Aquel que tiene poder La gloria será Él La gloria será Él Aquel que tiene poder La gloria será Él La gloria será Él Aquel que tiene poder La gloria será Él La gloria será Él La gloria será Él La gloria será Él El amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor La gloria será Él Tener la gloria será Él Tu inagotable amor Tu inagotable amor El agro-tuo sea Él Tu inagotable amor Que fluye con libertad Es el río del cielo Que pronto desbordará Todo lo inundará Las calles de la ciudad Es el río del cielo Que pronto desbordará Portaremos su gloria Llevando su verdad El Espíritu Santo Traerá libertad Aleluya Aleluya Es el río del cielo Que pronto desbordará Aleluya Aleluya Es el río del cielo Que pronto desbordará Aleluya Aleluya Portaremos su gloria Llevando su verdad El Espíritu Santo Traerá libertad Traerá libertad Oh libertad Aleluya 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 Es el río del cielo Que pronto desbordará Aleluya Es aquí Es aquí Es el frío En el cielo Es el frío No hay un amor Y tú menos el amor Aleluya Aleluya Es el frío En el cielo Que pronto Me asustará Aleluya 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 Es el frío En el cielo Que pronto Es el frío Llueve aquí Inúdanos de tu espíritu Siente aquí Oh Este lugar Llena nuestra Siente aquí Llena nuestra Siente aquí Llena Es el corazón Es el frío Siente aquí Estar aquí Estar aquí Llena Es el frío Llena 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí Yo estoy aquí. Amado, Dios de mi corazón. En ti, yo encontré, yo encontré mi salvación. Todo, todo, yo, 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 Amén. 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 lado tú pasarás, y allí tú vas a encontrar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a este hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no me ahogarás, pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado cantó. 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 Del otro lado Sinceridad no puedo entender cómo me lo trajo Mantenerme tanto y me he desmayado Pero ya no quiero pensar Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Que nunca estaré No acabaré Es tu amor que me da vida La canción que me motiva Haciendo recordar Si Dios eres mi corazón A la vez de cada tiempo de mi vida estás En tus alegrías En tus sueños En tus sueños En tus sueños Nada lo estoy haciendo Pero apuntar a lo que me das Con tus ojos cerrados Me daré en tu mano Es que ya no tengo que buscar Solo hay una verdad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Me ayuda a estar dentro Y no caer Es tu amor que me da vida La canción que me motiva Es tu amor que me mantiene Es tu amor que me mantiene Es tu amor que me mantiene Eres mi amor Es tu amor que me mantiene Recordándome del pago Que si con mi amigo Quiero hacer misericordia Volcando su amistad Y si va de responsabilidad Existe uno mi señor Que habita en lo demás Tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad Y la miseria es calidad Es una tierra sin sueños señor Lluya de favor David pregunta si Háblame más de este hombre Por favor Por favor Por favor Ya díganme Su nombre Señor Se llama venidos Él Mas él no puede andar Está envánidos Está envánido señor Está envánido señor No se puede ni arrastrar Mandar Y amar a ese hombre Que con él yo quiero andar Y le amé vivo ser Que el rey Lo contó a llamar Y mirándole a los ojos Le digo estas palabras Lo que era tuyo Te devolveré Hoy al destino a mí Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comerme en la mesa del rey Vas a vestir de las copas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerá Cuya diosa no me va a no pasar Tu vida nunca más serán igual El rey te va a llamar El rey te va a llamar El rey te va a llamar O escucha este hermano hermano Escucha lo que el rey quiere decirte en esta noche Estas palabras son para ti Escúchame Lo que era tuyo Lo que era tuyo Yo te devolveré Voy al destino a mí Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comerme en la mesa del rey Vas a vestir de las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerá Un adias a donde va a llamar Tu vida nunca más será igual El rey te va a llamar 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 Al despertar el sol naciente Tengo el corazón colmado De gratitud ferviente En un papel no lograría Escribir mis pensamientos Han sido tantas bendiciones Que me embargan sentimiento Las pequeñas cosas Y maravillosas Son la muestra de tu amor Provocando este clamor Gracias Simplemente gracias Gracias Y por siempre gracias Gracias Mi Señor y Dios Gracias Eternamente gracias gracias Y te daré las gracias Son la mente Y para siempre Para ti Solamente Y para siempre A ti Tempranito en la mañana Al despertar el sol no siempre Tengo el corazón colmado De gratitud Y al diente En un papel no lograría Escribir mis pensamientos Han sido tantas bendiciones Que me barran el sentimiento Las pequeñas cosas Y maravillosas Son la muestra de tu amor Convocando este clavo Gracias Simplemente gracias Y por siempre gracias Mi Señor y Dios Gracias Gracias, eternamente gracias, te daré la vida, gracias, sobreviviente y para siempre de aquí. Gracias, eternamente. Gracias, eternamente. Gracias, eternamente. Y para siempre a ti. Gracias, eternamente. 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 Gracias. Gracias, eternamente. Gracias. Gracias. Gracias, eternamente. 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 Solo tengo mi vida, acércala No sé cómo expresarme ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a ti, al santo lugar Recioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir, sigo a estar junto a mí No puedo vivir, sigo a estar junto a mí No puedo vivir, sigo a estar junto a mí No puedo vivir, sigo a estar junto a mí Me acerco a ti, al santo lugar Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir, sigo a estar junto a mí Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, amado Señor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir, sigo a estar junto a mí No puedo vivir, sigo a estar junto a mí Antes de ti tenía tiempo de sobra Y ahora pa' besar tu cuerpo no alcanzan las horas No conocí la otra mitad de mí ¿Cómo es que voy a respirar si tú me estás aquí? Yo soy todo lo mejor de mí, de ti, de mí, de ti Yo soy todo lo mejor de mí, de ti, de mí, de ti Antes de ti nadie me había dicho yo te quiero Tomado de la mano mientras mirábamos el cielo Me diste ese beso, el más sincero Ay, fue cuando supe que no sería pasajero Ay, mami, tú me tienes mal con talento natural Eso que tenemos no lo tuve con ninguna más Ay, me lo la conocí, atrevida y sensual Mami, tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes mal Porque tú tienes esa linda forma de amar Cada vez que te acerco no me quiero alejar No conocí la otra mitad de mí, antes de ti ¿Cómo es que voy a respirar si tú me estás aquí? Tú sacas lo mejor de mí, de ti, de mí, de ti Tú sacas lo mejor de mí, de ti, de mí, de ti En mi ropa está tu fragancia Nunca estemos a la distancia ¿Dónde voy? Tú vienes conmigo Conectado por los latidos Funcionó la ley de atracción Cuando cruzamos la mirada Tú te negabas al amor Y ahora te tengo enamorada Ay, papi, tú me tienes mal Talento natural Eso que tenemos no lo tuve con ninguno más Bailándola conocí, atrevida y sensual A mí tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes mal Yo conocí la otra mitad de mí, antes de ti ¿Cómo es que voy a respirar si tú, junto a mí? Tú sacas lo mejor de mí, de ti, de mí, de ti Tú sacas lo mejor de mí, de ti, de mí, de ti Uh, ya teyo яven Yo te lo envaso de mami Mándome de Argentina No fuimos sin equipaje Ya, 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 ya Ya, 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 yeah Odia Djangol 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 Moria Janko 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 ¡Gracias!